Bueno, Norman, 2015, mejor imposible, porque arrancaste hoy en Marte y va a terminar el viernes con dos razas tradicionales para la Argentina. Sí, realmente es un palermo distinto, pero realmente me siento muy honrado de estar acá en esta pista jurando dos razas británicas, realmente de mi país, origen de mi país encima, así que realmente muy contento, la verdad. Te iba a decir, una raza que la conoces bien, a la short. Sí, nunca, como dije hoy, nunca tuve mucho trabajo con la raza, pero siempre tuve simpatía por la raza, porque es una raza muy noble, ha pasado años difíciles porque no es una raza muy numerosa, pero no, es una muy linda muestra, realmente. Venías a buscar algo, venías con una idea, ¿qué es lo que te encontraste hoy? No, yo creo que hoy día estamos todos buscando lo mismo, el mercado es lo mismo que sea short, héroes, borangos, obrangos, el mercado es el mismo, hasta que no cambien la política y hagan un poco de exportación, posiblemente habrá que hacer algunas modificaciones buscando torres un poco más grandes, pero igual, los animales hoy que buscamos 40, 50 más kilos, se puede poner en un miso tranquilamente sin cambiar los toros que usamos. Lo que necesitamos son animales funcionales que andan en los campos inferiores, donde está la vaca hoy día, y yo creo que cualquier raza hoy día estamos todos buscando lo mismo y sabemos bien que hay que hacer. Te felicitamos y bueno, nos estaremos viendo de acá el viernes, normal. Bueno, Macanudo, muchas gracias y bueno, me queda tres días más para trabajar, así que va a ser divertido.